Música Cuando se habla de Israel, se tiene mucho miedo a veces, ¿no? Pues, se tiene que hablar de miedo. Bueno, si no sos fascista, si no sos nazi, si no sos anti-Sermita. Yo soy descendiente de Armenio, soy argentino, ¿no? Y... es un podrido eso. Es un podrido de la mentira. Reconocieron el genocidio. No reconocieron el genocidio armenio. ¿Saben por qué? ¿Y saben lo que dicen? Real político. Israel, proponen reconocer el genocidio armenio en medio de la tensión con Turquía. Enlace judío estas no son las primeras propuestas que se impulsan para reconocer el genocidio armenio en Israel, pero cuestiones políticas e internacionales con respecto a Turquía han impedido que esto se concrete. Nuevas iniciativas de ley para reconocer oficialmente el genocidio armenio en Israel han sido propuestos, en medio de las tensiones entre Jerusalén y Ankara que volvieron a abrir una brecha entre ambas naciones alrededor de lo ocurrido en Gaza el pasado lunes. Amiro Ana, del partido Likud, dijo que impulsaría por un proyecto de ley que convoque al Estado de Israel a reconocer oficialmente como un genocidio a la muerte de 1.5 millones de armenios a manos del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, el legislador Yitzchik Muli, dijo que también propondría un proyecto de ley instando al país para que se establezca un día oficial anual para su conmemoración en Israel. Gracias por ver el video. El ministro de inteligencia del gobierno, Israel Katz, dijo que aceptaría que Israel reconozca el genocidio armenio, así como también lo aseveraron el ministro de Educación, Naftali Benet, y la legisladora de la coalición Unión Sionista, Zipilimi. Israel, junto con otros países como EEUU y Alemania, se han abstenido de reconocer formalmente el genocidio armenio por temor a un quiebre total con las relaciones con Turquía, país heredero del Imperio Otomano y que se niega tajantemente a reconocer que lo ocurrido a la población armenia durante 1915 se haya tratado de un genocidio cometido por las autoridades de Estambul, similar al holocausto. Israel y Turquía expulsaron el martes a sus respectivos embajadores y cónsules mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente turco, Reftayi y Perdogan, se enfrascaron en una disputa de declaraciones en la red. Todo girando alrededor de los hechos ocurridos en Gaza a inicios de semana, que dejaron como resultado 62 muertos y cientos de heridos. De estos, un total de 50 han sido reconocidos por jamás como miembros suyos. Turquía considera a las medidas defensivas tomadas por las FDI contra los manifestantes violentos, muchos de ellos con la intención de infiltrarse hacia Israel a través de la valla de seguridad, como una agresión. El proyecto de ley de Smully exige que la Nesed reconozca oficialmente el genocidio y lo marque en un día especial cada año. El legislador también quiere que Israel reconozca el asesinato en masa, menos reconocido internacionalmente, de unos 300.000 asidios, también a manos del régimen otomano durante los albores del siglo XX. Más allá del hecho de que muchos países ya reconozcan el asesinato del pueblo armenio, también existe el hecho de que ya no existe ninguna razón para ser especialmente sensibles cuando se trata con los turcos a la luz de los incendiarios comentarios en contra de Israel hechos por el presidente turco, Red Tayyip Erdogan, dijo Smully. Katz, también del partido Likud, dijo a la televisora israelícán que no había nada que impidiera el reconocimiento del genocidio, criticando a la vez a Turquía por la incursión que ha realizado sobre el territorio de Siria en plena guerra civil desde el año 2016. No hay ninguna razón moral para no reconocer el holocausto armenio, dijo. Erdogan está llevando a cabo una transferencia de la población kurda y es apropiado responderle. Si él regresa a embajadores, entonces también nosotros lo haremos. Likudny dio su apoyo a las propuestas, y dijo a Khan que el reconocimiento del genocidio armenio es una cuestión moral. Erdogan es un extremista y un socio de Hamas. Oana dijo que su proyecto de ley convocaría a una conmemoración anual del genocidio armenio. Es hora de reconocer la terrible injusticia que se le hizo a los armenios, escribió en su página de Facebook. ¿Cómo puede ser que el Estado judío, después de todo lo que hemos pasado, no lo reconozca? Israel, cancelan la votación sobre el genocidio armenio. Jerusalén, el Parlamento israelí canceló la votación prevista para el martes, 26 de junio para decidir si el país reconoce o no el genocidio armenio, a causa de la falta de apoyo de la coalición de gobierno, aseguró la parlamentaria encargada de impulsar esta iniciativa. A pesar de las promesas, a pesar de las postergaciones y de que las elecciones en Turquía ya hayan pasado, el gobierno y la coalición se niegan a reconocer el genocidio armenio, escribió en Twitter Tamar Tamar Zandberg, presidenta de la formación pacifista Meretz, que en mayo llevó ante la Cámara una petición para que se celebrara el debate sobre el reconocimiento a través de dos propuestas de ley. Por lo tanto, con gran pesar, me veo forzada a no mantener el voto, lamentó la política, quien aseguró que este reconocimiento es una cuestión de justicia moral histórica y fundamental que se suponía que el Estado judío sería el primero en reconocer. En mayo se aprobó la propuesta de Meretz, pero ya entonces el presidente de la Nesed, Parlamento, Yulia Idalstein, pospuso el debate sobre la cuestión. A principios de este mes, el gobierno israelí retrasó la votación hasta después de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de Turquía del 24 de junio, por recomendación del Ministerio de Exteriores, que dijo que este debate podría beneficiar en los comicios al presidente de Turquía, Reftayi Perdogan, finalmente reelegido. Israel no ha querido calificar oficialmente de genocidio la matanza de 1,5 millones de armenios cometida por el Imperio Otomano entre 1915 y 1918, en plena y guerra mundial, por considerar que es un asunto que deberían resolver las partes de forma pacífica. En 2016, sin embargo, el presidente israelí, Reuben Rivlin, consideró que su país está obligado moralmente a reconocer los hechos acontecidos hace más de un siglo, mientras que en agosto del mismo año, el Comité de Educación, Cultura y Deportes del Parlamento reconoció el genocidio armenio, aunque fue una declaración que no fue aprobada por el Pleno de la Cámara. Turquía reconoce la matanza de armenios, en el marco de la guerra que el Imperio Otomano libraba en Anatolia contra las tropas rusas, pero se niega a calificarlo como genocidio. Desde la Primera Guerra Mundial, miles de refugiados armenios que huían de las matanzas se vieron forzados al exilio y se instalaron en la región, principalmente en Jerusalén, donde hoy residen cerca de 3.000 personas. El genocidio no es una moneda de cambio. 103 años después de perpetrado el mayor crimen de la historia contra el pueblo armenio, su reconocimiento mundial como genocidio es una realidad. Ya no es necesario esperar que unas u otras potencias se dignen a oficializar su postura en relación a lo ocurrido con el millón y medio de armenios masacrados por el Estado turco. El mundo entero ya conoce la verdad porque las pruebas siempre estuvieron al alcance de su mano y ya no es posible levantar una pared de negación como lo intenta hacer Ankara. Días atrás y fiel a la tradición estadounidense, el presidente Donald Trump habló una vez más del Medjugorje, un subterfugio para no expresar la palabra correcta, genocidio. Washington siempre hace oídos sordos a la decisión de más de 45 estados que ya reconocieron el genocidio armenio a través de sus legislaturas. Y siempre son los mismos argumentos que justifican la negativa privilegiando su vínculo con Turquía, no lesionar los sentimientos de sus líderes políticos. Ahora, una enésima crisis envuelve a Israel con Turquía a partir del incidente en Gaza donde fueron asesinados más de 60 palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Erdogan elevó su voz en protesta en concordancia con otros países del mundo, utilizando conceptos como estado terrorista y delito de genocidio. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le pidió al tirano turco que no intentara dar lecciones de moralidad y lo acusó directamente de apoyar al grupo Hamas al que Israel responsabiliza de diversos hechos de terrorismo. El eo llamativo es que como consecuencia de este nuevo enfrentamiento entre Tel Aviv y Ankara, la dirigencia israelí comenzó a hablar de reconocimiento del genocidio armenio. Los mismos líderes que una y otra vez rechazaron desde la cumbre del poder los intentos de la NISED por hacer justicia con la causa armenia con argumentos banales, ahora salen a la palestra reclamando calificar de estado genocida de armenios a Turquía. Y aquí tratemos de hacer un ejercicio de pensamiento, vale un reconocimiento oficial de Israel en este contexto político, utilizando la tragedia de los armenios como elemento de revancha contra Turquía. O, hubiera sido más correcto que respetando los canales democráticos habituales, los deseos del pueblo israelí no fueran obstaculizados por una dirigencia política entonces interesada en hacer pingüis negocios comerciando armas y pertrechos militares. En relación a este cambio de actitud oficial de Israel, el Consejo Nacional armenio de ese país ya dio su opinión relativizando las declaraciones y mostrándose escéptico sobre los resultados finales de este nuevo escenario. Amido Ana, parlamentario oficialista israelí dijo que la lógica diplomática detrás de no reconocer el genocidio ya no existe, y que no es demasiado tarde para hacer justicia. Ha llegado el momento de reconocer oficialmente la terrible injusticia cometida contra los armenios. Bienvenidos a la reya al-politik, dirían los analistas, pero lo cierto es que el pueblo armenio reclama justicia desde hace más de un siglo y no se merece que sus reivindicaciones sean alcanzadas a través del despecho de quienes por enemistarse con nuestro victimario, ahora son nuestros amigos justicieros. Nuestra dignidad no está en venta y si Estados Unidos, Israel y otros estados poderosos que aún se muestran remisos a poner las cosas en su justo lugar, llegan algún día a ponerse en paz con su conciencia, pedimos que esa decisión no sea como consecuencia de avatares políticos y si de resultas por haber interpretado correctamente la historia de nuestro pueblo. Jorge Rubén Kazandirian Gracias por ver el video